Liquidaciones en Family Dolar Si estás necesitando toppers para guardar tu comida en tu refri Esta es una buena opción ya que están escaneando algunos hasta por 50 centavos A $2.25 A $3.50 Así que revisa tu tienda, recuerda que las liquidaciones varían de tienda a tienda Pero cada que visites tu Family Dolar Pon la dirección de la tienda en la que estás Escanea tu código de barras para que te den los precios reales de esa tienda Están todos los de esa marca De estos, miren, más grandes también están por $3.25 Perdón, $3.50 Por aquí les voy a estar dejando la foto de los precios Espero y que les sirva esta información Y recuerden, solo son ideas de compra Ustedes deciden qué comprar y qué no Solo les dejo la información por si les interesa Y no se olviden de compartir y darle like Y sígueme para más ¡Gracias! ¡Gracias!